Ya está amaneciendo aquí en el rancho La fiesta no se ha acabado, aquí andamos al millón Varios son los que cuidan mi espalda, traigo un equipo entrenado y siempre al pie del cañón Si nos enfiestamos no hay pacto, a nadie le cae mal un descanso Y por lo que veo esto va pa' largo Traigo aquí a mi lado un compañero que si hay algún problema no se tarda en resolver Porque cuando surge alguna duda me conoce demasiado, ya sabe lo que hay que hacer Porque aquí el dinero no hace falta, 24-7 pa' chambear Y como lo gano ya sabrá Que alisten las armas y los rayos formando una caravana por si hay que ir a Culiacán Hay asuntos que requieren tiempo y solo lo resolvemos los que tenemos cerebro No se resuelven con las balas Otro solo con una llamada Otro solo basta una mirada Siempre pegadita a mi pistola la traigo por si hace falta y no para deslumbrar Si traigo una premita en la mano y arriba traigo unos tragos es que me voy a ambientar Lo alegre ya viene de familia Me gusta el refuego, soy de rancho Soy tranquilo, nunca hago ni un pancho No me traten temas de negocios Cuando ya me ven entrado no les voy a contestar Hagan cita para la oficina y si es algo jugoso allá podemos tratar Hablar de dinero es cosa seria Para todo el tiempo y lugar Eso bien se lo aprendí a mi apá Que toque la banda del recodo en las fiestas de mi rancho aquí yo voy a pagar Que traigan mucho vino y cerveza ya se está haciendo de noche la fiesta vuelve a empezar Acabo de colgar con mi padrino Viene aterrizando en Culiacán Ya se va a dejar venir pa'ca Música 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 Música